Hola que tal, bienvenidos nuevamente a este su canal, yo soy Damarins y hoy les tengo un recorrido por una joyería donde manejan plata, ustedes me habían pedido mucho esto, así que el local va a ser fácil de reconocer porque se encuentra sobre la calle Moneda, dentro de pasaje comercial Moneda y el local da hacia la calle, el contacto directo, el whatsapp, recuerda que aparece aquí en el video y también en la caja de información. ¿Qué significa? Es el porcentaje que trae de plata, que de hecho la 9.25 es la más comercial, la de mejor calidad que se ve. Ah, ok, eso no entendía. Sí, es la ley 9.25 y va garantizado nuestra plata. Ya todos los demás precios que manejamos son precios de mayoría desde una pieza y trabajamos descuentos después de mil pesos el 10%. ¿Y hacen envíos? Ajá, también trabajamos los envíos en compras mínimas de 3 mil pesos, ya con descuento, más aparte lo que le cobre paquetería. Trabajamos cobros con tarjeta y se hace un cargo del 3% de la comisión. Aquí pueden ver los broqueles, hay en distintas piedritas, en distintos tamaños y los precios rondan de entre 32 pesos hasta 55 que ya son los más grandecitos. Trabajamos broqueles que traen punta, los de la circonia, de honguito, hongo, teléfonos. Y ustedes pueden ver el precio, 32, ahí está. Ahora está María Chis, tenemos. Sí, 50, estos de 70, ahí está. Por decir, este está en 30, estrella. Estos de acá, en 27 veo que es un búho. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ok, tortuguitas de mar, tortuga de mar. Si no eres tanto de usar arracadas tan tan grandes, aquí hay más pequeñitas, como dice, con circonias aquí. Miren, miren, estas están en 180, aquí de 150, estas. Acá están estas. Tanastita, 160, y ya estas más grandes, 245, y aquí están. Pero lo que veo, estos también traen, ah, también traen, no había visto. Sí, traen circonia. Toda esta trae circonia incrustada. Toda esta trae circonia, pensé que era sencilla. Como estoy viendo aquí en el celular, no se aprecia, pero no sé. También hay arracadas así de, se llaman medias arracadas. Ajá. Y traen su brochecito de mariposa. 185 y 195, esto es más que nada por el tipo de trabajo. Ajá. Y la circonia. La circonia. Y estas las más grandes, como les enseñamos. Las de 3.70. Estas ya son sencillas. Ajá, son más sencillas. Esta se llama arracada diamantada. Arracada diamantada, como escucharon, miren, en 75 pesos. Esta en 65. Igual hay más chiquitas, de 45 pesos. Ah, ok, todavía más pequeñas que estas. Todavía más chiquitas, sí. Miren, esta es de 100, que sí es más grandecita. O esta que nos está mostrando. Esta se ve muy bonita. Ajá. Es una como si trajera piedra, pero viene diamantada. Sí. Sí, parece como si trajera piedritas, pero no. Es el mismo diseño que le hacen. Es el modelo que más se nos venía. ¿Ese? Sí, es que se ve muy bonito. 135 y, como pueden ver, son precios muy accesibles. Y ya les comentaba, pues es plata nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Estos son con broche de mariposa en la parte de atrás, pero son aretes largos, ahí pueden ver. Nada más que refleja como están cubiertos así de plástico para que no se maltrate, ni se haga feo todo aquí, ni se hagan polvo. Los de conciencia son los que traen el diablito y el anquilito. Este es el más grande, este está en $75, pero tenemos más chicos, que hay de $65 pesos, de $60, dependiendo del tamaño. Otro tipo de pulseritas, en $205, $300, ahí está. Este es el que tenemos armado, pero igual tenemos el puro dique. Miren, otras pulseritas, están muy bonitas y traen piedritas, el dije. Y ahí está el precio, $160, $50, $180, $140. Estos apenas llegaron. Ajá, estos son nuevos. El anillo tipo Rolex. Lo trabajamos sin corona, pero al igual, si lo requieren con la corona, se te cobran $30 pesos más del precio. $30 más y le agrega la coronita. Y le agrega la coronita, para que traiga la corona. Este lo tengo en medida número 9, 10, 11 y 12. Ok. Es del precio, ¿verdad? $280. También está la pulsera de este mismo Spirit. Ah, esa ya es pulsera. Ajá, esta es pulsera. Si requieren la corona, se les manda a poner. Ajá, y ya nada más, $30 pesos más. $30 pesos más. Esto sí lo trabajamos por gramo, porque luego llegan a pesar diferente. Ajá. Este está en $55 pesos el gramo. Este modelo es de 20 centímetros. Ajá. Sí, se ve que es más gruesa. Ajá, es más resistente. Todavía. Y el acabado es más diferente, como tipo estilo mate. Ya tenemos en $47 el gramo. Ajá. Y más o menos el rango de precios están en $1,020, $1,060. Sí, de precios. De precios hay medidas 20 y 22 centímetros. ¿Qué es este? Este anillo es para damas, es más delgadito, ¿verdad? Ajá. Este va... ¿Qué es más delgadito? Este nada más nos llegó en medidas 7 y 8. 7 y 8 nada más. Y su precio es de $140. También esta la tengo también en $47 el gramo. $47. Este tipo de piedrita, que parece como negrita, se llama marquesita. $140, $860. Bueno, aquí tienen sus precios. Igual menos descuento. Y da 12 centímetros hasta 20 centímetros. La pena nos acaban de llegar. Son modelos nuevos. Porque sí, ajá, como es la que más se vende, entonces sí buscan mucho la esclava. Ajá. Y ahorita me acaban de llegar. Este es elgadito se llama Gucci 3 en 1. ¿Gucci 3 en 1? Ajá. Ok. Esta es igual, medidas 12 centímetros hasta 20 centímetros. Ajá. Y hay desde 130 hasta 180. Estos son de 45 centímetros. 45 centímetros. Y este, por ejemplo, este tequi. Esta se ve muy bonita, es una gargantilla. Sí, es lo que veo, brilla. Se ve muy padre. Ah, brilla. Tiene un brillo muy bonito. Es como si fuera de espejo. Ajá. Se llama grano de café. Y ya la Singapur. Ajá. Torsal. Este es un torsal. De barbada, de corazones. Este... Este se llama grano de oro. Fígaro. Estas ya son más largas. Miren. Aquí está. Desde 175. 105, 80, 85. Es básicamente el mismo diseño de hace rato, nada más que estas ya son más larguitas. Esta de aquí se llama cola de ratón. Miren. Desde 70, 115, nada más que unas son más delgaditas, otras ya son más gruesas. Igual. Igual el precio cambia. Ajá. Exacto. El precio cambia dependiendo del grosor y también el tamaño. El precio cambia dependiendo del grosor y también el tamaño. Se las lleva más para caballero, pero también son para gama. Como pueden ver ya son más gruesas. También hay medidas 50 centímetros, 55 y 60 centímetros. También va cambiando el precio, depende del largo. Del largo. Y del módulo. Y del módulo. Miren los rosarios, qué bonitos están Este es bola azucarada con bola lisa Medida de 65 centímetros Y este está en 215 215 el rosario Está muy bonito Y estos de acá, me comentan Estos dos son pulseras Estos dos de acá son pulseras 140, 170 pesos Igual así como si fuera un rosario O bien, no, este también Este también es la pulsera Este de acá Y estos ahora sí son los rosarios Como el que nos mostró Pero estos ya son más gruesos De 420, 270, 480 Ahí está Este es tejido hecho a mano Igual las buscan bastante Por el tipo de broche Por el tipo de broche, ¿no? De caja Estas las tenemos en 14 centímetros 16, 18 y 20 centímetros De esta trabajamos tejido uno en uno Egipcia uno en uno Barbada, cartier Bueno, que es como esta Son los tejidos que trabajamos Estas las tengo en 35 pesos el gramo Más o menos van en los precios de 320, 350, 410 Depende la medida, el modelo Porque cada una pesa distinto Por ejemplo, los tejidos que más son más pesaditas Viene siendo esta barbada Esta y esta Se echó a mano No es a maquila Te dura bastante Es más gruesa Igual todo esto nacional Ajá, este igual es nacional Este incluso si después le quieren mandar a poner eslabones Se le pueden hacer por lo mismo de que es hecho a mano Ah, ok Sí, con eso es como que no hay tanto problema Que luego se las llevan para los niños Y ya las dejan Si las dejan y las quieren hacer más Sí, ya las pueden mandar a hacer más grandes Agregarle ese eslabón Esta está muy gruesa Miren esta La tejida chino también se ve muy padre ¿Esa es igual a mano? Ajá Sí, todo esto es la horta La que te estás sacando Ajá Todo esto es hecho a mano Ok Estas por lo regular traen su doble broche Que viene siendo el de caja Y otro como segurito, ¿verdad? Y el broche de seguridad Este La redondita Ajá Y la ovalada Desde 30 Hasta 115 la más grande Sí, con el revés Ah, es lo que veo brillar un buen Ah, también este hacemos grabado Ajá Aquí cuando compras tu plata aquí Ya sea medalla, esclava O argolla matrimonial Ajá Te hacemos tu grabado gratis Siempre y cuando sea de aquí Sí Si ya se la traen de otro lado Ajá También las grabamos Y se cobra 40 pesos el grabado Ah, ok También se puede Y aquí crucecitas también Crucecitas Miren ahí está El precio 50 De 50 Así de este estilo De 55 Lanitas de 65 Esta está bonita Sí También este estilo También se ve bonita Sí De 70 De San Benito Y la Virgen de Guadalupe Ahí está Esta es la más grande 105 Este 45 45 Este está en 60 pesos Ajá Esta para menita chiquita En 25 Y esta en 30 En 30 Realizamos aquí las perforaciones Ajá Que tenemos piezas de 180 Que son como la cajita de esta rosita Blanca Y estas piezas de cajita negra Están en 200 pesos Compras tu pieza Que es el broqué Ajá Y ya este Aquí se te hace tu perforación gratis Bueno aparte te damos una pomadita Ajá Para que le tengas cuidado Está en 1700 1700 Y yo les aseguro Bueno yo ya me he hecho dos aquí Una La otra pues ya tiene años que me la realicé Y no se siente nada Nada más se siente como un pellizco y ya Entonces Es muy rápido Ajá Es muy rápido En menos de dos segundos ya Te perforan el oído Es muy Muy este Yo creo que muy buena opción Entonces Te la abro para que veas Ah si quieres La pistolita Ajá Esta es una cremita Que es igual para el cuidado Es como la que me dieron No es como la verdad Trae su crema Ok Ah ok Esta Esta piecita Para que practiquen Eh Para que A la hora de meter la pistolita Queden bien centradas Bueno es más o menos Más que nada Para que practiquen Cómo aprender a perforar Trae una pieza de broquet Cita Para que te limpien Ajá El plumoncito Para marcar el lado Donde lo vas a querer Para que marquen Para que marquen El orificio Ajá Y sus tres piezas de cambio Porque es Por ejemplo Como estas Si van a perforar Con una capita blanca Le debes de poner Este cartucho Que de todas maneras Trae un disco Y les enseña Cómo aprender A perforar Ok ¡Suscríbete!